El Senado de los Estados Unidos dio el primer paso ya para el desmantelamiento del llamado Obamacare, una iniciativa de salud que dio cobertura médica a por lo menos 20 millones de estadounidenses. Con 51 votos a favor y 48 en contra, el Senado revocó la ley que dio vida a la iniciativa y se espera que esta misma semana la Cámara de Representantes debata y vote sobre la propuesta. Hay que recordar que durante su campaña Donald Trump prometió desmantelar el Obamacare y de inmediato los legisladores republicanos se sumaron a la iniciativa. Trump ya dijo que presentará un plan de reemplazo tan pronto como su candidato para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, sea confirmado por el Senado.